¡Hola, ositos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a reaccionar a vídeos antiguos del canal. Como muchos ya sabréis, llevamos aquí 3 años, casi, ¿qué pasa? Y somos casi 100. Así que toca reaccionar los vídeos antiguos del canal. Si queréis que haga una segunda parte, déjamelo aquí en los comentarios. Pero antes... ¡Ahora sí! ¡Comenzamos! Miedito me da. Vamos a ver el vídeo. Vale, me acuerdo que esta era la intro. Es súper corta. ¡Dios! Me acuerdo que... Hablaba súper... En plan... Bienvenidos aquí a este canal. Hoy vamos a hacer... En plan súper... Súper serio, ¿sabes? Y además me acuerdo que la música... Espérate... Tenemos una aquí. ¡Dios! ¡Qué bueno! Te dejaré todos los links de estos vídeos abajo para que les eches un vistazo porque... O si no entras en el canal lo verás. Ya ha encajado. ¡Madre mía! Vamos a adelantar un poco. ¡Madre mía! La retención de audiencia aquí en este vídeo... No sé cómo... Y aparte... Me acuerdo... Que como no tenía el Sony Vegas... No podía hacer cámara rápida. Que dije... Bueno... Pues voy a buscar a ver cómo se hacen... Entros... Para YouTube. Y me salía... Un poco ahí que se podían hacer. ¡Dios! Es que no era en plan... Bienvenidos a este canal... Bueno... Aunque sea... Bienvenido... ¿Sabes? ¿Qué será? Hola... Soy SuperFen... Hoy vamos a saber cómo... Es que... ¿Cómo hacer Rupi 2x2? ¿Dos? No puedo ver esto... Me aburre... Siento que me aburre... Y se ve... Y se ve todo... ¿Sabes? Se ve el ordenador... El... El cable de los auriculares... El... Todo mal... Todo mal... Así no se puede... ¿Cómo? Esto ha sido todo por hoy... ¡Gracias! En vez de decir... Bueno... Nos vemos en la próxima... ¡Adiós! Aunque sea así... ¡Adiós! ¡No he dicho ni adiós! Es que la intro está súper alto de volumen... Y luego cuando llego yo empiezo... Bueno... Bienvenidos a este vídeo... Hoy vamos a hacer... ¿Qué pasa gente? Uy... Pues... Soy la única que le da un poco de miedo... ¿Qué pasa gente? Pues nada... Esto ha sido todo... Y si te ha gustado... Le das un buen like... Eh... Suscríbete y activa la campana... Que es... Que es gratis... Recordarte que si eres nuevo o nueva... Decirte que yo... Subo Minecraft... ¿Vale? Y arriba... En la pantallita... Te dejaré... Una lista de reproducción... Y a la pantalla final... Pues... El último vídeo... Para que le eches un vistazo... Así que nada... Y nos vemos... En la... Uy... Nos vemos... En la próxima... Claro... 20 minutos grabando... Si es que... ¡Chao! ¡Adiós! Me llego... Si es que... ¿Para qué hago esto? Solo debes pinchar ahí... En el que dice suscribirse... En ese hermoso botón... Y cambiar el color totalmente gratis para vos... Hasta me inventé una canción... Para llamar tu atención...